¡Suscríbete al canal! Muy importantes, a uno de ellos ya lo conocen, lo entrevistamos hace unos meses, un gran youtuber, un gran músico, aquí tenemos a nosotros a Daniel Orte. ¿Cómo estás Daniel? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Y por otro lado tenemos a nuestro amigo Richie, que va a estar con nosotros el día de hoy. Sí, hola que tal a todos y pues otra vez aquí. Sí, y bueno, pues vamos a prepararnos porque este mes si viene un poco cargado de información, pero primero vamos a dar un debate acerca de este universo de películas que es el de Marvel, específicamente el de los Vengadores. Y bueno, vamos a comentar el día de hoy sobre la fase 1. Bueno, y la primera película que vamos a hablar el día de hoy es Iron Man. Y bueno, Ricardo, ¿qué opinión tienes al respecto de esta película? Bueno, Iron Man yo creo que para mí sin lugar a duda de la fase 1, de lo que son las películas ahora sí que monográficas o individuales por así decirlo, yo creo que fue la mejor, Iron Man, la primera de Iron Man. Y de hecho de la saga pues, de la saga de Iron Man, sin lugar a duda la primera es la mejor. De hecho, esta película marcó un regreso importante de Robert Downey Jr. después de varios años de estar fuera del cine. Sí, estaba desaparecido. Lo ha contemplado ahorita a lo alto de su carrera. Y bueno, Daniel, ¿qué opinión tienes acerca de esta película? ¿Cómo se pudo? Pues fíjate que a mí lo que me impresiona mucho de Iron Man no es tanto, bueno sí, claro, es una muy buena película, pero lo que más me impresiona es que el proyecto era más como independiente. O sea, para mí Iron Man fue como que, lo comparo mucho con lo que fue Star Wars. O sea, era un proyecto al que nadie le tenía fe, que tenía poco dinero para hacerlo, y viene de una empresa que iba empezando, que es lo que es ahora Marvel Studios, que ahora ya es una superpotencia del cine. Pero en ese tiempo era como que vamos a ver si podemos hacer algo, si podemos crear ahí una película y nos salga bien. Porque como que Marvel igual ya estaba harto de que otras empresas estuvieran haciendo sus adaptaciones y ellos, o sea, que son los meros dueños, no pudieran hacer la suya propia. Y decir, no, es que así es como se hace. Y entonces, eso es lo que me agrada, pues que como que marcan el inicio y de ahí se fueron, o sea, fue como que todo para arriba. Y es lo que a mí me gustó, pues, que empezó como que muy humilde, más que nada, que no fue un proyecto así caro, pues, más que nada. Era más de la gente, y siento que por eso se siente muy familiar la película. Sí, de hecho, esta primera película marcó el inicio de, aparte de esta etapa de los Vengadores, una nueva era en lo que viene siendo el género de los superhéroes. Sí. Y, bueno, tenemos varios antecedentes de este universo de Marvel, tenemos sagas anteriores a esta, en el caso de lo que viene siendo los Spider-Man de Sam Raimi, la saga de X-Men de Bryan Singer. Y eso fue como un preinicio a este universo, bueno, no directamente porque no tiene nada que ver, pero esto permitió a Marvel que creciera como una industria propia. Y, bueno, inició con pequeños pasos, porque, bueno, antes de que fuera Disney, empezó con otras distribuidoras, por ejemplo, en este caso fue Paramount. Y, bueno, sobre el cast, siento que Robert Downey Jr. fue la elección perfecta para el papel de Tony Stark, le quedó, este, como guante. Y, bueno, cinco películas a lo respaldado, lo que viene siendo, en este caso, Iron Man, nos demostró que lo que viene siendo Robert Downey Jr. tiene esa manera de actor. Después de que, bueno, después de que hace unos 10 años, cuando mucho, se le considera ya como un fracasado en este mundo de la actuación. Ricardo, ¿qué opinas acerca de este regreso de Robert Downey Jr.? Bueno, Robert Downey Jr., como tú dices, le quedó al pie de la letra su actuación. E hizo que, otra vez volviera a las cámaras, Robert, pero, mira, Iron Man, yo creo que más allá de que haya sido una película que haya dado el comienzo a este universo, sin lugar a duda fue una película, en general, de las películas basadas en historietas, que hizo una gran diferencia. Yo creo que después de, en esa época, después de Dark Knight, fue la mejor película hecha en, basada en los cómics. Y a mí me gustó mucho. Y, este, pero bueno, ya después fue un cambio radical con Iron Man 2, pero bueno, ese era el tema después. Sí, y bueno, al final de Iron Man, como todos notamos, salió Nick Fury hablando de la iniciativa de Vengadores. Esto permitió también, a su vez, que los fans se emocionaran tanto porque, dijeron, pues ya se van a juntar a sus superhéroes. Eso es lo que nos lleva a la segunda película, que viene siendo el Increíble Hulk. Ricardo, ¿qué detalles nos puedes dar acerca de este proyecto que salió? Bueno, The Incredible Hulk fue una película que, que bueno, fue muchísimo más entretenida que la anterior de Ang Lee. Y vi un Edward Norton que sí, la verdad, sí convencía, como Bruce Banner. Pero, bueno, ya después lo que pasó de que Edward Norton dejó, dejó Marvel. Pero, y hasta eso, hay una aparición de Robert Downey Jr. en la escena post-créditos con el General Ross. Que eso, pues, obviamente emocionó muchísimo más a los fans. Pero, yo creo que, hasta eso, yo me sigo quedando con más Rufalo en este universo. Y, pero este Edward Norton hizo un gran trabajo. Es una película que, te digo, fue una película, digo, dentro de lo que cabe, fue más entretenida que la anterior. Y fue un reboot, ahora sí que de lo más rápido, pues, para, para darle continuación a este universo. ¿Y en él qué opinas del respecto de la película? Fíjate que, con Hulk, lo que pasó es que mucha, mucha gente la había perdido como que la, por la anterior. La había perdido como que la esperanza, pero, fue bueno pues que Marvel agarrara las riendas y dijera, no, pues, otra vez. O sea, si vamos a empezar a armar un universo compartido, otra vez. Solo que hay un detalle curioso, no, creo que en la versión del cine de Iron Man, no estaba la escena post-créditos de Nick Fury. Quiero recordar. Y esa la agregaron ya cuando salió en video, me parece. Sí. No estoy muy seguro. Entonces, hay mucha gente, de hecho, que fue a ver Hulk sin, bueno, esta segunda, sin esperar, o sea, sin esperar. Creyeron que era otra cosa, totalmente diferente. Entonces, al momento que ven la escena post-créditos y ven a, a, a Robert Downey Jr. como Tony aquí, hablando con Ross, pues, mucha gente se sacó de onda, de hecho. O sea, fue así como, ah, están conectados. Creo que fue más el impacto con Hulk que con Iron Man, con Nick Fury, porque ese ya vino después. Aunque bueno, claro, es en cierto modo más impactante ver a Nick Fury diciendo Proyecto Vengadores, ¿no? Eh, fíjate algo, eh, lamentablemente esta película es la que menos he visto de Marvel, la de Incredible Hulk es la que menos he visto porque yo creo que todas las he visto unas cien veces, pero esta, unas dos o tres nada más. Entonces, no te puedo opinar así de algo. Lo que sí es que estoy totalmente de acuerdo con cómo se hizo y sí, y a mí me encantó. Pero todos los, todos los actores me encantaron, o sea, una lástima que se haya reemplazado a este chavo, pero se reemplazó, para mí, en mi opinión, por alguien mejor. Así que, así que no hay tanta pérdida, en cierto modo. Y pues, es, creo que es todo lo que podría opinar de ella. De hecho, dato curioso, estas dos películas se leo en el mismo año. Sí. Y bueno, ahí la reacción de la gente, pues, fue como un boom, como tú dices. Y bueno, esto permitió también que crecieran un poco más las expectativas en ese entonces sobre este universo. Y bueno, pasó un lapso de dos años, del 2008 al 2010. Y, sorpresivamente, Iron Man 2 sacó secuela, también, en este año. Y se vieron varios detalles. Ricardo, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Iron Man 2, sin lugar a duda, yo digo que fue así como, como, al haber tenido muchísimas, muchísimas expectativas por la primera parte y la segunda no, la verdad, a menos a mí, no me convenció como la primera. Y, de hecho, el enemigo, inclusive, tampoco, o sea, este, Mickey Root, que estaba en la época, así, de cuando estaban nominados a los Oscars por The Wrestler. Y estaba todavía ese auge de otra vez ver a Mickey Root. Y, pero fíjate que no, Iron Man 2, no, a mí no me gustó. Y, 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 sí fue así como un golpe, así, ¿no?, de haber, de haber visto Iron Man, una película en la que, te digo, en esa época, yo la, mi película, yo, yo tenía esta idea de que una película así de, basada en historietas, en, iba a ser muy difícil que se acercara a algo, a una buena película así como The Dark Knight, pero Iron Man estuvo cerca y, y, y me gustó mucho. Y la segunda parte fue así como que de, no sé, no, digo, yo no estoy muy conectado así con los cómics de Iron Man, pero ver a un Tony Stark así como lo vimos en la película, no, a mí no, no, no me pareció. Y, y, y yo creo que de, de la, de la fase 1, esta fue la que menos me gustó. De hecho, a, con, a pesar de que hay muchas críticas, mixtas en esta película, hubo dos detalles que sorprendieron para la continuación de su universo. El primero fue el más notorio, ¿no?, la participación de Scarlett Johansson como a Vida Negra, este, que fue bastante sorprendente para ese entonces. Y el reemplazo, ¿no? Ajá. Sí, porque reemplazaron a, ajá, sí, reemplazaron a Howard, a Howard Terence por este Don Cheadle. Y, ah, bueno, que eso no tuvo mucho, así, impacto, ¿no? Lo, lo más relevante fue ver a, a Scarlett Johansson, ¿no? Sí, y otro detalle que también salió que, bueno, me imagino que a todos los que vieron la escena post-credito fue el martillo de Thor, que, oh, eso fue como que. Sí, sí, demasiado increíble. Y, bueno, nos dio una continuación, pues, bastante prometedora. ¿Y qué opinas al respecto de la película? Con Iron Man 2 tengo, dices ahorita que hay opiniones muy mixtas, de hecho, creo que mi propia opinión está mixta, porque yo recuerdo que cuando la vi, no me gustó la película, definitivamente. Dije, te lanzan demasiadas cosas muy rápido, o sea, muchas cosas muy rápido y parece que la película ni siquiera sabe a dónde se dirige. Así es. Así es, la película parece que no sabe para dónde ir, el villano no, no, no te transmiten, después de Whiplash no te transmiten nada, siento yo. Pero, fíjate que después de haber visto la segunda fase y regreso a ver Iron Man 2, por alguna razón me gustó más. Siento como, siento, o sea, siento Iron Man 2 no como una película, sino, la siente así como que se hubiera sido una miniserie. No sé por qué me da ahora esa, tal vez porque ya hay muchas películas, ¿no? Pero, siento que fue ya nada más como un pedazo de algo, no una gran, así, no como un pilar, sino así como que, ah, nada más es un relleno. Y bueno, está muy feo eso hablando, tomando en cuenta que es una película, ¿no? Como tal, pero ya no se me hizo tan fea, pues, ya tomándola por ese lado. Que está construyendo el universo de Marvel, es otro pedazo de The Avengers. Pero, sí, recuerdo, la primera vez no me gustó, y eso. Ahora, todavía opino igual, la película no sabe a dónde va, pero se le perdona en cierto modo, por lo que va a venir después. Más que nada eso, es lo que yo siento en esta película. Pues, sí, hasta eso, Iron Man 2, lo que tiene es que, al menos cuando la dan en la tele, no te molesta verla, como otro tipo de películas acá, por ejemplo, Ghost Raider, o, no sé, o Daredevil, que, o sea, son infumables, inclusive ya, para verlas así en Canal 5, por, o, o sea, ya, esas ya, y lo que tiene de Iron Man 2, es que la ves en la tele, y, pues, te la avientas, te la chutas sin ningún problema. Aunque no haya sido una película así que, o sea, para disfrutar mucho, ¿no? Pero, bueno, para su tiempo se estuvo decente esta película, y, bueno, sí aumentó más las expectativas sobre la Unión de los Vengadores, por los aspectos que les comenté. Pero, bueno, no es una buena, bueno, gran película, pero, por lo menos está, como dices, todo riche y disfrutable. Pues, entretenida, o sea, la película en sí, aunque las expectativas estaban altísimas por Iron Man, pero, en sí, la película, pues, te digo, es entretenida, tal vez, este, un poco, no sé, yo la sentí por momentos implona, cuando, como exageran así, o como, te digo, como te repito, no sé si, si, si Tony Stark, en los cómics, se, a veces, se pudo haber llegado a presentar así, como nos lo presentaron en la película, porque no estoy muy conectado a los cómics de Iron Man, pero, pero no sé, yo no disfruté eso. O sea, y luego fue, pasó lo que, tal vez, en Iron Man 3, el exceso de comedia, que, bueno, es algo que Marvel, pues, lo mete porque a la gente le gusta, pero yo creo que, también, como que, este exceso de comedia, no, no, a veces, llega a ser, este, muy... ¿Enfadoso? No enfadoso, pero, sí, como que, no es lo que esperas. Sí, definitivamente, Marvel ha aprendido varios de sus errores, lo hemos visto, creo que con Iron Man 3, pero eso sea para el siguiente video. Y, bueno, retomando un poco acerca de Thor, pues, en 2011 sacó esta película también Thor, y, bueno, vimos varios detalles bastante impresionantes para este tiempo, la inclusión de Chris Hemsworth le quedó bastante bien a la película, Natalie Forman, y, bueno, también, este, este actor que hizo también a Loki, no me acuerdo el nombre, pero, este... Tom Hiddleston. Tom Hiddleston. Sí. Gracias. Y, bueno, hicieron bastante química en esta película, hubo grandes detalles acerca de los cómics originales de Thor, y, pues, la verdad, sirvió como un catapulte para esta unión de su universo. ¿Y qué opinión tienes? Pues, pues, mira, básicamente, yo creo que la película de Thor fue la más, así como que la más, no sé, con la más... Ahora sí que la más, este, cuál sería la palabra, menospreciada, porque a mí me gustó mucho esta película de Thor, y, bueno, a pesar de sus cuestiones acá del guión y todo eso, la película me gustó mucho, y yo creo que después de Iron Man y de Capitán América fue la que más me gustó de Thor, y, bueno, obviamente en películas individuales, pero sí, yo creo que la de Thor fue la más, así, menospreciada, y una película que... Que, pues, yo digo, de todos los superhéroes, quizá no con mucho renombre como los otros, pero sí que sorprendió, pues. ¿Y qué opinión tienes al respecto, menospreciada? Pues, fíjate que a mí Thor casi no me gustó tanto como a otras personas, lo que sí me gustó es, obviamente, la introducción de Thor y todo esto, es que Thor, por primera vez, en lo que es el universo de Marvel, nos mostró el espacio. Eso para mí fue muy, muy importante. Y, de hecho, si te fijas, cada película de Thor eso hace, mostrarnos un poco más de lo que es la galaxia, el espacio. Bueno, claro, luego vino por años de la galaxia, que ya es eso, ¿no? Pero lo que fue Thor nos abrió el paso a decir, ah, es que sí puede haber un contacto, cuando en ese entonces todavía no creíamos que fuese a ver, ¿no? Que no creíamos que Marvel se fuese a expandir tan abiertamente a otras planetas o así. Y nos muestra Asgard, nos muestra Jotunheim, todo esto. Eso es lo que a mí me impresiona. Estoy de acuerdo en que el guión es muy, muy débil, es cierto. O sea, no es lo mejor de Thor. De hecho, hay partes de Thor que me aburren mucho, por lo mismo. Las partes donde hablan no tienen tanta, ¿cómo se puede decir? No tienen tanta libertad o no tienen tanta vividez como en Avengers, por ejemplo, cuando hablan entre ellos. Acá es como más aburrido, así, muy raro, como incómodo. Pero me gustó el hecho de poder ver por primera vez también lo que es la magia. O sea, ya no es ciencia, sino ya es otro lado de Marvel, la magia, el lado mágico. Thor lo inicia, Thor inicia al lado del espacio, Thor inicia al lado de la magia. Eso fue lo que a mí me gustó. Y los actores, no estoy de acuerdo con todos. La verdad es que a mí Natalie Portman no me gustó mucho. Pero lo que es Chris Haring-Sward como Thor y lo que es Tom Hiddleston como Loki, que creo que fue como que el inicio del boom de las fangirls y de esto ya entrando al mundo de Marvel. Sí. Por culpa de él. O sea, fue lo agradable, pues. Y que es otro paso, pues, en la escalera. Sí, esto inició un par de aguas en este proyecto de Relengadores. Y bueno, sobró bastantes portes para la contención de diversas películas, como lo veremos en la fase 3. Pero comentando acerca de los actores, siento que en sí la película, bueno, lo que decía la actuación de Tom se me hizo bastante buena. ¿Te crees que en realidad es Loki aquí en este proyecto? Y Thor, este, aquí lo sentí un poco más, ¿cómo puedo decirlo? Engreído. No sé la palabra, ¿cómo escribirlo aquí? Ajá. Pero, este, en el transcurso de la película tuvo una transformación que dices, wow, este, pues si estás comprendiendo que el personaje está cambiando para bien. Y lo vemos ahora un Thor un poco más, no vale en cierto sentido. Y que tiene una buena química ahorita con este equipo de los Vengadores. Entonces, Thor es un buen proyecto, una buena película, de hecho creo que es de mis favoritas de esta fase 1 y de este universo en general. Y bueno, eso permitió también la conexión al mundo humano de este universo. Y pues, ya nos enteramos más a detalle en las otras películas sobre la inclusión de las 6 gemas, que bueno, lo comentaremos más adelante también. Oye, Carlos, no me acuerdo muy bien de la escena post-creditos de Thor, ¿cuál fue? Ay, no tengo memoria. Ah, la de Thor es, este, déjame recordar, yo tampoco recuerdo, por alguna razón. Alguien vio Tron. Ah, ¿cuál fue? No recuerdo, la verdad. Es este, te iba a decir una, pero no, esa no es, este, aquí está, es la de... Oh, sí, ya, ya, ya la vi. Sí, la vi. Fue cuando, fue con Loki, ¿no? Fue una escena, aquí está. Sí, de hecho. Es con Selvig cuando salen en Fury y le dice a Selvig que van a estudiar el cubo, el Xeracto. Una de las gemas que comentaremos más adelante, ahorita no queremos darle tantos detalles, pero ahí va algo interesante en este universo. Ahí te demuestra qué tan, qué tan bien hecha estaba la escena que nadie la recuerda. Es que sí, de hecho, creo que de los créditos, esa es una de las más débiles, junto con la de Hulk, de hecho. Sí, es que no estaba tan contemplado, bueno, que fuera, bueno, la película de Thor que fuera, cómo decirlo, tan impactante como las obras de Iron Man. Yo creo que por eso muchos no la recuerdan. Yo, la verdad, cuando la fui a ver haciendo, no me quedé. Sí, pero bueno, como tú dices, Daniel, fue como que una pieza importante para esta película de los Vengadores, porque ahí se demuestra el poder que puede hacer Loki después. Así es. Sí, de hecho. Sí. De hecho, curiosamente, esa escena estaba dirigida por este Joss Whedon, ¿no? Sí. Sí, es cierto. Y bueno, ahora que ya tenemos estos detalles acerca de Asgard, de toda la conexión que pasa en el universo de Thor, ahora pasamos a otro universo que pasó en los años 40, en ese mundo de películas, que viene siendo Capitán América, también. A muchos fans no les gustó tanto, a otros sí. En la persona a mí sí me gustó, aunque le faltaron varios detalles. Y bueno, ¿qué podemos comentar acerca de esta película? Mira, yo creo que Capitán América, en su momento, estaba compitiendo directamente con Green Lantern de DC. Y yo sí recuerdo que las vi casi casi al mismo tiempo. Cuando vi Green Lantern, pues sí salía asqueado, ¿verdad? Y con Capitán América, a pesar de que también es una película con opiniones divididas, a mí me gustó mucho. Y el CGI que hicieron con Chris Evans para ponerle su cara en cuatro cuerpos estuvo fantástico. Y el principio de la película es muy bueno. A mí me gustó mucho el principio de la película. Yo creo que se pudo haber hecho algo más, como se logró con la segunda parte. Pero en sí la película estuvo muy buena. Para mí, el principio, en la cuestión de cuando están reclutando a Steve Rogers, y cómo vemos esta necedad que tiene para no querer aceptar que es rechazado en el ejército. Y hasta eso, Chris Evans, yo la verdad, o sea, antes de que se estrenara la película, yo todavía lo veía en llamas al vato, ¿verdad? Sí, sí. Y no podía aceptar que él iba a ser Capitán América. Me costaba muchísimo trabajo aceptar que él iba a ser el Capitán América, porque la verdad, a pesar de que sí logró hacer un buen Johnny Storm, en una película de los cuatro fantásticos terrible, pero no sé, yo hubiese preferido ver a algún otro actor. Pero me cayó la boca y me gustó mucho el Capitán América que hizo. De hecho, una de las escenas favoritas es cuando va y rescata a sus compañeros. Y, pues, ¿qué te puedo decir? Esa película a mí me gustó y después de Iron Man es mi favorita en la fase uno. Y monográfica, claro, porque, bueno, Los Vengadores sí llegó y le partió el trasero a todas. Pero yo creo que Capitán América sí, a pesar de las opiniones divididas, yo me quedo con que fue una buena película y que disfruté. De hecho, esta película fue una pieza, fue la pieza, claro, para Los Vengadores, porque aquí se retrató más un poco del tercer acto, más cerca de la iniciativa de Vengadores también. No, y este, déjate el enemigo, Red Skull, que fue, ¿cómo se llama el actor? Hugo Weaven. Es el que hizo este, el Hobbit, bueno, no el Hobbit, pero uno de los personajes. Sí, estuvo muy bueno, Hugo Weaven. Yo, después de Tom Hiddleston, se me hizo fantástico este Red Skull. Y eso fue un gran detalle de la película de Capitán América. Jalaidre. Que, bueno, yo entré acá en mi grupito de amigos en esa época que, inclusive, llegué a escuchar comentarios así de que, no, que Green Lantern había estado mejor que Capitán América. Y los dejaste hablar. Y, sin lugar a dudas, yo diría que Capitán América fue una de mis películas favoritas en ese año, fue en 2011, ¿verdad, Carlos? Sí. En 2011, y la disfruté. ¿Y qué opinas, Daniel, al respecto de la película? Creo que es que tú ya sabes, pero el Capi es mi era favorito de Marvel. Sí. Así que, yo fui muy ilusionado a ver la película. Y fui con gente que odia al Capi. De mis amigos, porque eso es justamente una de las cosas que me encantan de esa película. Muchísima gente tenía la idea de, o sea, los que no conocían tanto, a lo mejor de cómics, que el Capi era así como que una cosa extremadamente patriótica, así, de amo Estados Unidos sobre todo lo demás. Y yo les decía, no, es que el Capi no es así, el Capi es una persona muy profunda. O sea, el Capi no, tal vez sí, sí le agrada esto del patriotismo, pero no es así como que sobre una nación, sino sobre la gente. Así es. Y yo les decía, no, es que yo estoy seguro que cuando salga la película nos van a dar a entender que el Capi es muy patriota, pero me encantaría que nos dieran a entender más, o sea, que nos... Porque yo sabía, si iba a haber una secuela del Capi, lo más seguro, yo estaba seguro desde el inicio que la secuela iba a ser que de algún modo la nación o quien es el confiado lo iban a traicionar, cosa que terminó pasando. Sí. Este, entonces yo dije, la primera va a ser la pesada, porque va a ser lo donde se vea que él ama esto, pues, que se ama el patriota y todo eso. Y aún así, no hicieron eso, o sea, hicieron algo más allá. Eso me gustó mucho, que se vio que él realmente estaba peleando por la gente, por salvar el mundo, no por salvar Estados Unidos, pues. Aunque era una guerra de Estados Unidos y todo eso, pero me gustó cómo lo manejaron. Los efectos especiales de esta película me encantan. Creo que es los efectos que más me gustan, como dice Ricardo, el CGI que utilizaron para el Capi, para combinarlo con el otro actor, que le estaba flaquito. Este... No sé, yo lo sigo viendo y no notas que es otro, o sea, no notas que es un efecto, pues. Entonces, definitivamente lo ves y dices, no, es que es él, es él. Y después, cuando ya está, ya musculosito, es él también. Sí. Eso es algo que me gustó. Y el Capi, para mí, esta película significó el nacimiento de un héroe, o sea, el nacimiento de un líder, más bien. O sea, porque yo sabía que Marvel le iba a dar más protagonismo a Tony, porque es el popo, ¿no? O sea, es el popular, es el que todo el mundo quiere. Sí. Pero el Capi era el líder, entonces... Para mí era la que más me interesaba. Y de hecho, creo que hoy en día, de la fase 1, es la película que más me gusta. Quizá a lo mejor por mi fanboyismo, ¿no? O sea, del personaje. Pero aún así, siento yo que la película es muy fuerte por sí misma. Y estoy seguro que si la gente no dice que su favorito es Iron Man, dice que es la del Capi. O sea... Y pues nada, nada más eso, a mí me encantó todo. La trama, todo, todo, todo. El villano, hacer Red Skull, todo. Los personajes son tan buenos que creo que es la película de Marvel con más spin-offs. O sea... Este... Dio inicio a Agent Carter, dio inicio a... Incluso Agents of S.H.I.E.L.D. tiene gran parte de eso. O sea... Hay muchísimas cosas, pues. Y es lo que me gustó de esta. Sí, aparte del universo de los Vengadores se involucró mucho en el Capitán América. De hecho, en esa película, aunque me voy a alentar un poco del Solado de Invierno, dio una muy buena continuación acerca de los orígenes, no solo del Capi, también de Bucky. Ajá. El Solado de Invierno. Y bueno, pues, tenemos mucho material de los futuros, tanto del Capitán América, todo este universo de S.H.I.E.L.D. también, que esperemos que salgan en las futuras películas. Y bueno, pues hay que prepararnos también para Civil War. Uy, sí. Puede prepararse para tomar lado. Sí, sí. ¿Qué lado tomó? No, y ojalá, este... Veamos más, este, caras conocidas de otros héroes. Por ejemplo, ya, este... Por ejemplo, ya que ya está Daredevil, ojalá me gustaría mucho verlo en Civil War. O ya... Que lo más probable es que sí, de hecho. Sí, ojalá, la verdad. Y con esto de que ya van a meter... Que no creo que lo metan tan rápido así de protagonista. A lo mejor en Civil War nomás lo vemos algunos guiños de Spider-Man. Una telaraña al final, no estaría mal. Sí, porque el guión ya estaba terminado desde... Desde meses antes de que se confirmara que el Hombre Araña regresaba al... Bueno, así que regresar una parte a Marvel. Entonces sí, yo lo veo muy difícil, pero estaría muy bueno. Sí, se quedó un día de esperar y bueno, ver lo que viene ahorita, que es Age of Ultron. Pero bueno, sería en el futuro. Ahorita hay que contemplar el presente. Y bueno, ya viene la última película de la fase 1, que fue el boom de su universo. Por ahora. Sí. Que son los Vengadores que rompieron casi todos los récords en taquillas, críticas. Tanto de fanboys, de gente que le encanta el cine, público en general. Yo creo que fue como que, comparándola con... ¿Cómo se llama esta actriz? Bueno, X, perdón. Pero se llevó a casi todos los galardones, tanto del público, de gente especializada. Y fue, y hasta ahorita creo que la... En cuanto a cómics, la que más ha juntado dinero. Sí. Y bueno, pues, ¿qué podemos hablar de los Vengadores? No, pues... Uy. Este... Los Vengadores... Bueno, para mí es... Es como la cúspide, es como el... He visto muchísimos críticos hablar de esta película y a todos les encanta. Hay algo muy importante. Dicen que lo más importante de los Vengadores, además de... Que tiene todo esto detrás. Tiene todas estas películas detrás. Todo esto de... De... Todas, podrían decirse, precuelas. O sea, todas estas detrás. Es que la película es una película de acción. De aventura. De fantasía. Ciencia ficción. Que está enfocada a todas las edades. No está enfocada a los niños. O sea, no está enfocada a los adultos. Y... Que trata de mantener una historia muy buena sin complicarse demasiado. Y que al mismo tiempo no te hace sentir tonto. Entonces... Lo que he visto que muchos críticos dicen es... Que la película es muy divertida sin ser infantil. Y que es muy seria sin ser muy oscura. Que es la tendencia de muchos héroes también de hoy en día. Entonces... En cierto modo... Como que le dieron... Simplemente la atinaron. O sea, le dieron al punto justo. De lo que debía ser la película. Le dieron al punto en el que todo el mundo la disfruta. Absolutamente toda la gente. Es muy rara la persona... Hoy en día que... Le dices que si le gustó Los Vengadores. Y te dice que no. O sea, es... Pero... Creo que después de tanto armar. De tanto preparar. Se veía venir el resultado. O sea, Marvel... Durante estos años... Aprendió todo lo que tenía que aprender para hacerla. Y eso fue lo agradable de todo. Ya... Bueno, eso es lo que yo puedo decir por encima. No sé ya. ¿Ustedes qué opinan ya en cuanto a la historia de los personajes y todo esto? Pues... En sí, yo también... Agregando nada más poquitos al mérito de Josh Whedon que... Oh, sí. Sí. La verdad, sí se la rifó. Haciendo un gran trabajo. Y lo tomaron él como la cabeza de este universo cinematográfico. Porque él también estuvo asesorando todavía todas las otras películas. Para que se fuera conformando hasta allá el producto final que fue Los Vengadores. Y la verdad, yo creo que su mérito es increíble. Y qué triste la verdad que ya esta última película de la era de Ultron vaya a ser la... Donde va a dejar la batuta. Pero creo que va a quedar en buenas manos. Pero ya no, eso se trata de más. Sí. Pero en sí, la historia... Mira, yo... Con la primera vez que la vi... Tuve algunos detalles con la película. A mí, por momentos... Sí, yo creo que... Ahí, ¿cómo puedo decirlo? Yo creo que sí, por momentos no la... La película me encantó. Pero por momentos así la sentí así como que... Es que... Es difícil nada porque... Yo... No sé, me acostumbré a la oscuridad de las películas de... O esta oscuridad que te está presentando DC. Entonces, a lo mejor yo también soy el del problema, ¿verdad? Pero yo siento que sí. La sentí un poquito infantil en algunas cosas. En algunos detalles. Pero lo que dice Daniel es cierto. La película en ningún momento... Al menos cuando te presentan la comedia y todo eso... Trata de ser burda. Porque la película en sí está acomodada para que la familia la disfrute. Para que tanto un niño como un adulto la disfrute. Pero no sé, yo... Yo la primera vez que la vi sí sentí eso. A lo mejor los chistes acá de... De Hulk y peleándose con Thor y que al final... En esa escena donde lo golpea y lo lanza. No sé si recuerdan. Sí. Pero no sé, a lo mejor yo fui el del problema porque la película me encanta. Y fue este... Como dice Daniel, fue lo que despertó toda esta oportunidad de ver buenas películas. Realmente muy buenas películas. Que son basadas en cómics. Y en el cine. Y sin lugar a duda hay un antes y un después de los Vengadores. Porque la película logró... Logró lo imposible para una película... De este género. Porque ya es un género para mí. El universo de los superhéroes. Y... Y con una batuta muy... Que tiene una... Un puesto muy difícil de superar. Porque hasta ahorita... Creo que sin lugar a duda... Bueno... Después de que vi Capitán América de Winter Soldier. Sí dudé, ¿verdad? De cuál era la mejor película... De todo este universo de Marvel. Pero yo creo que sí. Y todavía en los Vengadores. Todavía sigue siendo la mejor película que hemos visto de... De Marvel. No, de hecho. Aparte de Marvel inició también bastantes... ¿Cómo decirlo? Pues sí. Inició todo este género. Lo revolucionó. De hecho. Haciendo que también otras compañías. Por ejemplo en el caso de Warner. Iniciara también su propio universo cinematográfico. Que viene siendo... Liga a la Justicia. Que esperemos a ver cuándo va a salir el trailer de Batman v Superman. Pero bueno. Este es otro tema. En cuestión de los Vengadores. La película... Como dijo Daniel. Es muy disfrutable para toda la familia. A mí me encantó. Desde el momento que la vi. La vi en 3D. Y salí maravillado en el cine. Desde entonces. No, yo difiero contigo ahí Carlos. Sí. Yo la primera vez que la vi. La vi en 3D. Y la disfruté ya después. Esa película la vi tres veces en el cine. Sí. La primera vez la vi en 3D. Pero yo la volví a disfrutar. Quizá porque aquí en México el 3D es muy malo. O bueno. Al menos aquí en la ciudad es muy malísimo el 3D. Pero yo la disfruté más en 2D. Sí, de hecho. Pues igual. Como la veas. La película es disfrutable. Sí, eso sí. Sí. Que bueno. Lo que importa más que nada es el mensaje. No el medio. Pero bueno. Esta producción permitió que creciera tanto este universo. Y lo que me encantó fue el post créditos de... Bueno, el primer post crédito que hubo que fue Thanos ahí. Iniciando ya todo lo que conocemos ahorita. Las 6 gemas. Sí. No, aunque fue muy triste que muchísima gente no sabía ni quién era Thanos. Pero pues. Para los que sabían obviamente fue así como que. Ok. Ok. Así de ok. Ok. Este. Se acerca algo muy grande. Muy, muy grande. O sea ya. Va a empezar lo serio pues. Sí, sí. Vamos a ver próximamente. De guerras infinitas. Dirigidas por lo que yo siento yo. Muy mi opinión. Los mejores directores que ha tenido Marvel. ¿Estás platicando algo? Sí. La verdad los hermanos rusos la verdad sí se lucieron. Se lucieron la verdad. Buenas noches. Es que. Aunque ya es otro tema. Pero. La película del soldado de invierno. Guau eh. Mis respetos para esa película. Esa fue la película que dijo. Bueno. Ya es. De la fase dos. Así que. Sí. Habrá su. Ya tendrá su momento. Para ser discutiva. Pero sí. Qué peliculón eh. Sí. Rompió las barreras del género. Definitivamente. Sí. Fue otro. Otro nivel ya. Sí. Porque esa película. Demostró que las películas de Marvel. Pueden ser thrillers también. Pueden ser thrillers. Y. 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 Y aunque ser. Aunque son películas familiares. Pueden llegar a niveles de emoción. Muy 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 buenos. Sí. Bueno. Eso sería como comentarlo para el siguiente video. Y pues. Vamos a sacar la segunda parte de este debate de el universo de Marvel. En unos 15 días. Así que. No se lo pierdan. Y. Vamos a pasar a los temas que tenemos. En este mes. Y bueno. El primero de ellos se relaciona también con los Vengadores. Pero es más que nada la cuestión del doblaje. Y. Bueno. ¿Qué les parece? Gerardo Vázquez. La voz de Nick Fury. Sale del proyecto. Y. ¿Qué opinas tienes al respecto Ricardo? Mira. Estos problemas de doblaje ya se han presentado mucho. Y. Y pues era de. De esperarse. De hecho hay muchos actores que están como que con pleito con Disney. El ejemplo más claro es el de Alfonso Obregón. Sí. Que sí. Sí. La verdad él la tiene. Él. Todo lo que ha dicho de. De la gente que administra el doblaje de Disney. Que dice que es gente. Pues muy. Ahora sí que. A lo mejor el término sonará fuerte. Pero corrupta en cuanto al doblaje. Y a lo mejor. Quizá. Quizá. Las razones. De Gerardo Vázquez. Quizá fueron. Para él justas. Pero yo creo que fue bien reemplazado. No. No. No desmeritemos al reemplazo. Blas García. Señorón del doblaje. Sí. La voz de Optimus Prime. De Carlos Hombres de Negro. Que es una. Mi presencia en el doblaje. De hecho creo que es segunda generación. Junto con Arturo Mercado. Padre. Y creo que con Jesse Conde. Que también son leyendas del doblaje. Pero bueno. Volviendo con Gerardo Vázquez. Disney ha tenido problemas en el pasado. Por ejemplo. En el caso de Toy Story 3. Que no volvió este Carlos II a doblar a Woody. Es uno de los ejemplos que han salido en los últimos años. Y bueno. Creo que Disney ahorita está pasando por una fase. Donde quiere manejar también ese universo en cuanto al doblaje. En una entrevista que vi hace tiempo con Mario Castañeda. Que es el encargado ahorita de dirigir esas películas en cuanto al doblaje. Comentó que ahorita ningún actor puede repetir más de un papel en ese universo. Bueno las razones ya saben por qué. Porque próximamente se van a juntar esas películas. Que es entendible en cierto aspecto. Y pues entiende también que quieren darle estabilidad. Pero difiero ahorita con lo de Gerardo Vázquez. Porque bueno. Las razones para que se entiendan el proyecto se entienden. Pero Disney también debería darle prioridad a esos actores. Porque fueron los que iniciaron el proyecto aquí en Latinoamérica. De hecho. Disney lo que debería de ver también es que la gente se encariña. No sé. Mucho la gente se encariña con las voces. O sea. A mí por ejemplo me causa conflicto. No es. Pero es algo parecido. Agents of S.H.I.E.L.D. Agents of S.H.I.E.L.D. Coulson tiene la voz de Mario Castañeda me parece. Sí. Y es raro. Es muy raro. O sea porque ya no es la voz original. Y pues Mario dobla a Bruce Banner en el cine. Si mal no recuerdo. Y a mí me causa así como que no lo disfruto pues. Siento que deberían ser las voces bien y todo. O sea pero. Entonces por eso digo. O sea la gente se encariña. Y Disney debería de ver eso. Debería darle más importancia. A las personas. Y no tanto a. Ya ves pues. Sí. Que estén esos problemas pues. Sí de hecho aquí. Lo que difiere es que creo que Disney sacó su propia versión con el doblaje de las películas. En este caso Ricardo Tejedo como la voz de Coulson. Y creo que Sony también se ha quedado su versión aparte que es la que tú comentas. Y bueno como tú dices hay que darle estabilidad tanto al proyecto. Si lo vas a prolongar. Que es a los mismos actores. Que es la misma producción que lo está haciendo. El mismo estudio también incluye mucho. Y bueno. Pues aquí es una mentira de patrón muy grande. No solo por el caso de Gerardo Vásquez. Que si llega a escuchar esto pues le mandamos salud. Bueno ojalá. Y bueno. Sobre el caso de los estudios. Se entiende que por ejemplo en el caso de Sony. Que es la encargada de distribuir aquí en Latinoamérica la serie. Y creo que también la de Gente Carter. Y este. Se comprende ¿no? Que tienen que darle al proyecto distribución aquí en Latinoamérica. Y dices pues. No puedo optar ahorita por un estudio. Mejor lo hago en otro. Se entiende en esa parte. Pero también hay que darle estabilidad. Tanto como tú dices Daniel. A las voces. A la producción. A todo esto. Y bueno. Hay que considerarse porque quién sabe. A lo mejor esos proyectos se unen al cine también. La serie. Que bueno. Esperemos que sí. Porque la serie de Agentes de SHIELD. Ya ha subido un poco más de rating. Pero bueno. Eso sabría futuro. Y bueno. También en el caso de Daredevil. Que creo que la van a doblar en Chile. No. Ok. Sí. Va a ser doblada en Chile. Qué raro. Sí. Y ese va a ser un choque. No crees. Cuando llega Daredevil. Por ejemplo. Al cine. Al cine. Sí. Pues habitualmente las películas son dobladas aquí en México. Inclusive si lo vemos en la película de Civil War. Quién sabe si respeten el doblaje chileno. O al menos al actor que lo dobla. Pues fíjate. En el caso de Disney. Hasta eso. Cuando un actor sale del proyecto. En este caso. Creo que fue en Toy Story 3. Un Star Talent. Creo que el doblaje. Que de este actor. Lo tuvieron que hacer en Miami. Por cuestiones de trabajo. Yo creo que también. Si Disney accede a eso. Y la distribuidora. Que está manejando. La serie ahorita en Netflix. Creo que sí podría acceder. Pero se vería después. En el futuro. Oye. ¿En dónde? ¿En qué? Yo no he visto la versión. De Agentes of Shield. Con Mario Castañeda. Pero sí he visto la versión. Con la Ricardo Tejedo. La de Mario Castañeda. ¿Esa en dónde la dan? ¿Esa ya está en Sony nada más? La daban en Azteca 7. ¿Con ya con Mario Castañeda? Sí. Ah, ok, ok. Sí, porque de hecho. Y hasta eso me. Chequé. Bueno, es que en Netflix. La película no está. Perdón. La serie no presenta ningún doblaje. Pero ya lo. Ya había escuchado con. Porque sí se dobló con Ricardo Tejedo. Sí. Pero no. No, la verdad. No he escuchado la versión con Mario Castañeda. Sí, era como lo comentaba Daniel. Ahorita. Pues tanto Sony dice. Está manejando sus propias versiones de doblaje. Y bueno. La gente con la que se va a estar acostumbrando. Es con la de Sony. Porque es la que se está distribuyendo más aquí en Latinoamérica. Y bueno. Será cuestión de que. Se estabilizará ahorita un poco más. Que Disney. Bueno. La serie original de Disney. Metiera a mano aquí. Y que le diga al encargado de distribución. Oye. La quiero que lo dulce en ese estudio específicamente. Para no. Este. Causar. Alboroto ahorita. Con la gente que está. Sí. Pero. Pero. Ahorita Sony. Pues recuerda. Pues es la distribuidora. De cierta manera. Pues ellos pueden hacer. Pueden poner a. A doblar a William Levy. No sé. A Coulson. Sí. Y no hay problema. Y sí. Todo eso se trata Alex. Bueno. Eso lo comentaremos en otro video. Sí. Bueno. Si ven el. Desde el año pasado. Dije algunas cosas de Alex Montiel. Con esta película. De Bob Esponja. Ay. Lo personal no me gusta el doblaje. Pero. Bueno. Eso lo comentaremos en otro video. Ese fue donde metieron a los youtubers. ¿No? Sí. Con un asco de doblaje. No. Y lo peor de todo. Es que. Si de por sí. Ya Bob Esponja. Como que ya. Pues ya no es agradable verlo. Y ahora con un doblaje malísimo. Pues. ¿Cómo? Sí. Pues que no te diga Chucho. ¿Por qué? Sí. Saludos a Chucho. Sí. Chucho. Pues donde quieres que estés. Te mandamos. Larga vida y prosperidad. Y ojalá que vuelvas. Extrañamos. Sí. Y bueno. Cambiando un poquito ya de tema. Por último. Vamos a hablar acerca de. Bueno. Nos vamos de un universo de cómics a otro. A esta portada que ha salido últimamente en estos días en redes sociales. Que es la de Bad Girl número 41. Donde sale el guasón haciendo como una especie de mensaje. Para maltratar a la mujer. Que ha causado tanto indignación de que se tenga que mantener la portada. Se tenga que quitar. Pero al final se hizo. Se optó por quitar esta portada. Que la verdad estaba muy buena. Pero bueno. ¿Qué opinas tienen al respecto de esto? Ah pues. Alguna cuestión acá. Medio rara. Porque. El guasón trata muy mal a. Por ejemplo a Harley Quinn. Y nadie dice nada. Entonces. Yo creo que. Esta doble moral. De nomás. Porque. Inclusive no se ve nada malo. O bueno. A mi opinión. Realmente no está. Nomás le está dibujando una sonrisa. A Bad Girl y ya. Estas feministas locas. Sí. No y es que. Lo que a mí. En lo particular me molesta. Es que. La mayoría de la gente. Yo creo que el 95% de las feministas. O yo creo que incluso más. Ni siquiera saben. Qué es. Exactamente. Quién es el Joker. Quién es Bad Girl. O sea. No saben nada. Este. Que pasa mucho en los videojuegos ahorita con. Con esta. Doña. Anita Sarcacian. Que es. Super feminista. Que dice que. Que todas las mujeres son débiles. Y que no sé qué. En los videojuegos. Que hasta había dicho. Esto de que. Ah es que. Bayonetta es un personaje. Chafa. Que nunca hace nada. Y así. Y te quedas de. Es que estas. No ven. No realmente no saben nada. O sea. Solamente están viendo a ver. Perdón. Solamente están viendo a ver. Qué atacar pues. Así es. Y si te das cuenta. Si conoces al Joker. Sabes que al Joker no le importa. No le importa si es mujer o no le importa si es hombre. Entonces. ¿Cómo puedes decir que es sexista pues? Pero. Exactamente. Así es. Las feministas pues. Ahí ves. De hecho imagínate. Si ven el censurado de Killing Joke. Este. Todos sabemos que esta cómica ha sido uno de los más polémicos de Batman. Por el mensaje que. Que hace el Guasón al final. Que todo mundo pierde la cabeza literalmente. Le recomiendo que sea muy bueno. Pero bueno. En cuanto a la portada. Siento que fue algo excesivo. Y me da pena que lo vuelvan a hacer. Ya sea en un proyecto de ese. O Marvel. O fuera del mundo de los cómics. Porque. El poder de la gente no tiene límites. Sí. Así es. Sí. Y bueno. Pues esperemos que. No se vuelva a hacer esto otra vez. Porque. No se vale. Realmente. No y luego. El arte era muy bueno. De la. Quedó muy bueno el arte. De la. De la portada. Y. Como que sí. Sí dolió. ¿No? Que la quitaran. Fue así como. Sí. Es una de las mejores portadas. De hecho. Que he visto últimamente. En. Comics de DC. Sí. Aparte de este universo de los 952. Que ahorita está alcanzando vuelos muy altos. Pues se merece. Cosas grandes. ¿No? Sí. Bueno. Esto fue todo. En este mes. En este. Este año. Es un poco breve. Pero bueno. Esperemos que las noticias que les hemos dado. Ya han sido. De su interés. El día de hoy. Y bueno. Muchas gracias Daniel. Por acompañarnos en este mes. Gracias a ti por invitarme. Sí. Y bueno. No olviden que. Dentro de 15 días. Vamos a hablar acerca de la fase 2. De este universo cinematográfico. Y en un mes. Aproximadamente. Vamos a hablar de Age of Ultron. Con Daniel otra vez. Con Ricardo. Y esperemos que también con Chucho pueda participar. No. Y el regreso de Kevin también. Ah. De Darko también. Nos hace falta Darko. Donde quieras que estés. Sí. No. Y Cecilia. Ahorita. Por cuestiones. De técnicas. Ya me. Pero ya para el próximo. Para el próximo. Ya. Ya la vamos a tener aquí. Sí. Y bueno. Esperemos que para la última parte de. De este recuento de películas de Marvel. Tengamos una sorpresa para todos ustedes. Y bueno. ¿Un mensaje que quieres decir Daniel antes de irnos? No. Pues nada. Solamente que. Si no han visto esas películas. Aunque es muy probable. Si están viendo este. Un podcast. Que les den una checada. Y que no nada más de que en las películas. Que le den una checada a los cómics. En general. O sea. Es una historia enorme. Son muchísimas cosas. Y ya. Es muy. Se siente muy bien cuando ves cosas del cómic. Cuando ves guiños o. Así que se estén transportando a las películas. Más que nada eso. Sí. De hecho. Creo que en los cómics. Bueno. En esas películas también sacaron precuelas. ¿No? Como cómics. En el caso de este. Para Age of Culture. Nos sacaron un cómic. Así es. No. Pues de hecho para todas. Han sacado. Sí. Un cómic. De pre. Que creo que de hecho se nos pasó comentarlo. Pero sería. Ya lo retornamos en el segundo video. Ok. Y bueno. Ricardo. Algún mensaje que quieres decir. No. Pues igual. Este. Un saludo para. Para. Para todos los. Los compañeros. Que no pudieron estar con nosotros. Pero. Igual en la segunda fase. Ya aquí los vamos a tener. Sí. Bueno. Pues eso fue todo. Naceta News de abril. Nos vemos en. 15 días más. Síganos en nuestras redes sociales. En Facebook. En Twitter. Sigan a Daniel en su canal. Que contenido muy bueno. Vean la entrevista que le hicimos. También. Sí. Bueno. Pues sería todo. Y pues muchas gracias por vernos. Hasta la próxima. Chao. Gracias. Gracias por ver el video.